qué tal amigos muy buenos días ya listos para hacer un vídeo más ahorita vamos a ir aquí cerca de la casa vamos a ir a mirar un carrito marca Jira Jetta de la Volkswagen a ver si acordamos el precio lo vamos a comprar para el muchacho bueno ahí le estaré comentando si lo compramos o no ok nos vemos en un minuto hola hola muy buenos días amigos aquí les tengo la sorpresa se acuerdan que en un vídeo lo compré ya tengo bastante tiempo con él un mes aquí parqueado en el parqueo me salió algo falloso ven este este espejo se lo tengo que cambiar después cuando lo compré vino corriendo llegó y el siguiente día ya no quiso arrancar le cambié la el sensor de arranque y la bomba de gasolina pero el problema no era eso el problema era imposible que se había quemado y por eso no arrancaba pero ya lo arregle hoy oigan escuchen el motorcito silencioso es casi como deportivo es un turbo miren aún no tiene placas lo compré a un señor que tenía que mudar y lo agarré a un precio económico también, no tiene nada no me diga bien que sea que sea que sea o feliz Aquí es donde va la bomba de gasolina Se la cambié nueva Ahorita lo voy a pasar vacío Porque está muy sucio Este es el carrito Tiene buen sonido Pero no lo prendo Porque si sale una música Youtube lo cancela El video Por derechos de autor Pero miren Aquí está Lo compré barato No les digo cuánto Pero si barato es barato Del 2002 Bueno aquí los dejo Porque los voy a baquear ahorita Y después se los vuelvo a enseñar También se va a enseñar a la este carro está muy sucio, es por la parte de aquí de abajo donde van el tanque de gasolina y los asientos medicina de gasolina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya terminé de baquearlo ¿Ven? Así es como quedó Estaba bastante sucio por dentro Pero ya quedó Miren las cajuelas también Bastante colgosa Y bastante tierra Pero ya Le di Recuerden que no es un carro nuevo Es un carro, dijiste En el año Del 2002 Todo corre como se fuera El carro 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 Y como les dije Lo corre bien barato A una persona que se estaba mudando Y Tenía sus defectos Pero ya lo arreglamos Y parece que al fin Ya quedó ahí está encendido para que oigan el motor como se oye también al principio del primer video la primera parte que van a ver aquí no sé si lo alcanzan a ver estaba claro las ventanas ahora ya están polarizadas ya se mira diferente también aquí el interior ya lo limpié un poco más miren ahí es como está el carrito la gente que tiene un montón de deszones hasta ahora está la gente ya está aquí lo haré ahora vamos a ver si lo haré un poco más así es como se ve ahora ya no más falta emplacarlo y listo para que salga a la calle lleguen sus comentarios amigos cuánto creen que paguen por este carrito bueno amigos si les gustó el contenido y llegaste hasta el final de este vídeo no olvides suscribirte comparte dale like para seguir creciendo la página este lugar es bellos de eeuu ya saben que nosotros subimos contenidos de diferente miren como se mira ahora oscuro no se ve si te gusta apoyanos en la página dale like comparte suscríbete a ver que otro tipo de vídeo le subimos más adelante así quedó el volkswagen jetta este es un 2002 Volkswagen Jetta bueno amigos esto es todo por hoy espero les haya gustado el video denos like compartan suscríbanse muchas gracias